Hoy en este servicio, la pastora Cristina Noh de Bélgica están participando en este servicio. Por favor, le damos la bienvenida con gran aplauso cuando se levante. Bienvenidas. Y luego de terminar el viaje de misión con la pastora He-Sung Lee, y ellos van a regresar a Corea el día 6 de abril. Muchas gracias por su trabajo en vez de paso principal. Y gracias a todos los equipos de viaje de misión. Muchas gracias a la alabanza del coro en Manuel Urquiza Nisi. Y también gracias al hermano Kim Yang-Sung por su interpretación y gracias a la alabanza del equipo de la fraganza hermosa. Y también gracias al equipo de Cana GCN que preparó Mami Magazine. Además, muchas gracias por el protagonista del decimón de Mami Magazine, el diácono Park Seo-kyung. Cada vez que yo prediqué en ese púlpito, el testimonio de Mami Magazine es muy similar al contenido de mi predica. Por eso siempre que yo veía eso, estaba muy emocionada también. Aunque ese diácono se parece rico, aparentemente, pero estaba sufriendo mucho por su enfermedad. Si hubiera tenido una enfermedad interna, a ese diácono, cuando era muy pequeña, desde cuando era muy pequeña, estaba sufriendo por su enfermedad de dermatitis. Entonces, la herida que tenía este niño sería, era muy grande. Por eso, gracias al proceso de recuperación, yo también siento mucho agradecimiento al pastor principal. Aunque ese diácono tenía muchas riquezas, desde sus niñas, pero después de encontrarse con nuestro pastor principal, puede gozar de la vida feliz. Entonces, a través de ese testimonio también, quisiera que expresemos juntos el amor del Padre Dios y al pastor principal también. Por favor, le damos gran aplauso a nuestro Padre Dios. El día 17 de febrero pasado, yo prediqué el sermón titulado La Obediencia. Este mensaje fue preparado a base de la predica del pastor principal en la reunión de abrimiento por dos semanas en 1994. Primero, vamos a ver la obediencia que yo expliqué antes. En la primera parte, hemos aprendido los tipos de la obediencia. El primer tipo es obedecer a la orden contra la voluntad. El segundo tipo es obedecer solo cuando puedan llevar a cabo dentro de su límite. El tercero es la obediencia incondicional. El cuarto es obedecer con gozo, dándose cuenta de la voluntad del ordenador. Y en la segunda parte, vimos la obediencia que se agrada a Dios. Para hacer la obediencia que agrada a Dios, primero, hay que echar ego dentro de nosotros. Segundo, hay que echar malicia y tomar el camino correcto. Tercero, hay que dar los frutos del amor espiritual. En la predica pasada, vimos las condiciones espirituales que nos hacen obedecer ante Dios. Sin embargo, hay algunas ocasiones que impiden obedecer por causa de no recordar de corazón. No quiere obedecer con su voluntad mala, pero a veces traen los resultados ridículos, no llevando el fruto de obediencia. Antes de predicar, yo pide a alguien que traera una cosa que necesite antes. Por favor, yo le dije a esa persona, por favor, traen una cosa de parte de tal persona. Pero el resultado, ese hombre me trajo otra cosa. Yo le dije exactamente, por favor, trae algo a tal persona. Pero como ese hombre se equivocó, por eso yo pedí otra vez. La razón por la que yo pedí esa cosa, es que este cosito es usualmente yo he usado normalmente, por eso yo pedí a esa persona que trajera esa cosa. La obediencia, aunque como la gente normalmente tratan de hacer bien según el corazón de otra persona, según el corazón del ordenador, pero tanto más tiene su propio pensamiento, suelen no obedecer bien. Nosotros también hemos experimentado la obediencia incorrecta como ese hombre. Hacia obediencia. Cuando tenemos nuestro propio pensamiento, es muy difícil llevar a cabo bien. Aunque tenemos buena voluntad, si no considera el corazón de otra persona, es muy difícil obedecer bien. Aunque no tiene una voluntad mala, a veces traen los resultados ridículos, nos llevando el fruto de obediencia. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no podemos recordar el corazón? Primero, hay casos que no pueden recordar el corazón por causa del carácter afectado por los padres o los antepasados. El corazón de los humanos pueden comparar de manera espiritual de la tierra o de vaso. Inactamente, hay algunos que nacen con el buen corazón. Mientras tanto, hay otros que no tienen buen corazón desde sus niñas. Por ejemplo, hay unos que nacen con el corazón como terreno arenoso, mientras hay otros que nacen con el corazón como barro. Como es difícil levantar una pila en el desierto, a los que tengan el corazón como terreno arenoso, les es difícil recordar el corazón por su capacidad débil de concentración. Este tipo de personas, aunque confiesan amor hacia el Señor, cuando vengan una prueba y dificultad, se apreció el amor hacia el Señor. Entonces, ¿qué deberían hacer para recordar bien? Recordar bien es igual poner algo en un vaso. Si la profundidad de un vaso es poco profunda, el contenido se caerá con facilidad a pesar del movimiento pequeño. Supongamos que un vaso llano está sobre una mesa, pero solo con un movimiento pequeño el agua que estaba en el vaso puede inundar, inundarse. Así, los que tengan corazón llano no discernen la situación bien, sino son improvisos. no suelen tener la paciencia, sino no consideran la situación de otra persona. Sin embargo, aunque a pesar de ese tipo de persona, si mezclan el agua, es decir, la palabra de Dios puede transformarse. Si se esfuerzan a cultivar el terreno de su corazón para que la palabra de Dios pueda arraigar hasta lo profundo del corazón, se podrán convertir a los que le acuerdan bien gracias a la ayuda del Espíritu Santo luego de cambiarse el terreno o el vaso del corazón. Segundo, hay casos que no pueden recordar el corazón por causa de la deficiencia del cuerpo. Para recordar bien, deberían acompañar el hecho o deberían poner en práctica. Mientras crecemos, deberíamos entrenarse o deberíamos aprender la manera de poner en práctica. Sin embargo, a los que no aprendieron bien este punto, les dejan la deficiencia del cuerpo. Ese tipo de personas trabajan distraídamente cuando hagan algo. Entonces, ¿qué deberían hacer para desechar esta deficiencia del cuerpo? Deberían repetir recordando, deberían esforzarse para recordar repetidamente. en esa ocasión, el sentido es muy importante porque conforme a la intensidad del sentimiento, será diferente la capacidad de recordar el corazón. Por otro lado, hay otros que no pueden terminar su trabajo posponiendo lo que deben hacer enseguida. A estas personas, les falta la capacidad de poner en práctica así que no pueden recordar el corazón. ellos necesitan esfuerzo para recordar el corazón, incluso apuntarlo y ponerlo en donde se ve bien. Pero a veces hay algunas personas que se siente difícil incluso apuntar también. podemos observar este caso también. En Deuteronomio capítulo 6 versículo de 6 a 9 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atras como uñas señales en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si podemos practicar así podemos recordar bien. Si ponen algunas si apuntan sobre su mano o en su celular si muestran ese esfuerzo continuamente pueden desechar el mal hábito de olvidar con facilidad. En la vida cotidiana deberíamos poner en práctica para desechar la deficiencia de carne. Si acudan el tiempo de esfuerzo pueden quebrantar o pueden desechar este mal hábito. Pero muchas personas normalmente dan excusas que no que no esforzarse pero vamos a pensar supongamos que cometen algunas promesas que le diera mil dólares si cumplen la promesa. entonces esa persona deberían cumplir esa promesa para ganar el dinero así si pueden conseguir su propio beneficio les es fácil cumplir la cita o la promesa. la gente suele buscar su propio beneficio y cuando no tiene interés no pongan mucho interés de todas maneras tercero hay cosas que no pueden recordar el corazón por causa del pensamiento carnal el pensamiento carnal proviene de la maldad porque normalmente piensan según su criterio y la situación cuando se han leprochado de otra persona pueden reconocer ante esa persona con una respuesta sí yo lo reconezco pero si no concordan con su pensamiento se puede olvidar fácilmente la razón por la que no pueden recordar bien es porque racionalizan y justifican a sí mismo siguiendo malicia coricia y deseos carnales que buscan su propio beneficio a base de la maldad y del pensamiento carnal entonces para recordar bien deberíamos detener el pensamiento carnal y echar toda maldad en nuestro corazón además la confianza es muy importante para recordar el corazón si realmente aman y respectan a otra persona no deberían olvidar la palabra de esa persona durante la reunión especial de la oración hay algún miembro que siempre borraban en el segundo santuario antes pero desde la reunión especial de la oración empezó a participar esa reunión en el santuario principal y después de recibir el bautismo del espíritu santo fue sanado sus dientes malos pero después de regresar a su casa el dolor apreció otra vez por eso ese hermano siguió participando en la reunión de la oración continuamente en el santuario principal un día ese hermano me vino y me dijo que tenía duda cuando apareció el dolor otra vez pero yo le dije que no deberían hacer así una vez que experimenté la sanidad divina no deberían perder la confianza en el pastor principal y esa persona suele preocuparse en la vida cotidiana como su esposo no congregaba bien la iglesia pero esta hermana siempre decía las cosas de la iglesia y esa hermana siempre compartían lo que habían aprendido durante la iglesia pero un día ese esposo aunque no congregaba en la iglesia le recomendó a su esposa a esa hermana que deberían gozarse y deberían dar la gracia agradecer a Dios aunque no congregaban la iglesia así yo también yo propuse yo propuse a esa hermana que deberían agradecer a Dios el Padre pero esa hermana aceptó toda la palabra mía y se arrepintió de todo su corazón y siempre que se apreció ese pensamiento carnal se esforzaba de quitar ese pensamiento así a través del pensamiento carnal no podemos obedecer de corazón si realmente confían en otras personas deberían depender la palabra de esa persona eso es la fe verdadera y la confianza verdadera pero si usan el pensamiento carnal les es difícil recordar de bien cuarto hay casos que no pueden recordar de corazón por causa de no ofrecer su corazón completamente ofrecer su corazón completamente es ofrecer el amor y esmero con interés supongamos que estamos conversando con alguien si no concentran a lo que dicen otra persona si no escuchan la conversación de otra mesa jamás pueden recordar de corazón esa persona tiene una vida miserable sus niños están saliendo así como escuchando la conversación de otra mesa no pueden concentrar la palabra de otra persona si a los que ustedes aman les gusta manzana quizá quieren regalarles siempre que vean las manzanas ustedes lo hacen también nuestro paso principal también lo hacen así siempre compartir el leino del cielo con nosotros porque él sabe que el leino del cielo es muy hermoso siempre que vistemos un parque de atracción deberíamos pagar el dinero sin embargo nuestro paso principal gastó su propio dinero para decorar la casa de su oración para mostrar la hermosura del leino del cielo a los hermanos aún más los que aman a Dios y avanzan fervientemente con el primer amor hacia él tienen ganas de conocer los que quieren nuestro Padre Dios en cambio si se pone frío este amor esto es igual que dejar su corazón a otra cosa como esta persona descompone en su corazón se enturbian y no le curan bien del corazón desde algún momento así que deberíamos recuperar el primer amor hacia Dios el Padre para que podamos le curar bien de todo nuestro corazón quinto hay casos que no pueden le curar el corazón por causa de no unir el corazón una vez que unimos con alguien podemos obedecer con gozo y gratitud conforme a lo que esa persona quiere la relación con Dios es igual por ejemplo los que le curan de corazón la palabra de Dios que hay que orar con fe y amor de rodillas pueden ponerlo en práctica así recordar bien al unir el corazón no es poner en práctica por su conocimiento o memoria sino el hecho logrando el corazón espiritualmente no recuerdan lo que quieren a otra persona por su memoria sino si aman a esa persona realmente pueden recordar de todo su corazón a pesar de que nuestro Padre Dios nos dijo que no cometiera pecado si no unimos nuestro corazón con Dios llegarán a pecar pero una vez que logran el corazón del Espíritu pueden obedecer a Dios el Padre entonces ruego en el nombre del Señor que reciba la bendición física y espiritual logrando la obediencia completa luego encontrar los motivos que les impidan obedecer la prédica pasada les propuse que chequeara si obedecen bien entre las parejas padres hermanos amigos los miembros de la iglesia y usted entonces han recuperado la relación con otra persona muchas gracias por decir amén en el caso de nuestro pastor principal aunque no conocía a Dios siempre obedecía a sus padres hermanos y amigos respetándolos de corazón así nosotros también deberíamos recordar y deberíamos obedecer mutuamente desde una pequeña cosa en nuestra vida cotidiana sin embargo la obediencia verdadera no es obedecer algo que pueda hacer la obediencia verdadera es obedecer algo imposible conforme a su capacidad no obstante si no obedecen a los que puedan hacer esto es gran maldad que pueda levantarse el muro del pecado anterior de Dios si vemos la Biblia observamos a los antepasados que puedan traer la obra de Dios ya que no obrecieron algo imposible según su capacidad por ejemplo se dividió el mar rojo cuando Moisés tocó el mar con el bastón pero si no tenemos la experiencia espiritual será muy difícil creer este hecho en mi caso desde mi niñez yo siempre creía en la fe y la pastora estaba sufriendo por dermatitis yo estaba sufriendo el accidente de transporte y a través de esas pruebas podemos experimentar el poder de Dios así que yo nunca he dudado el hecho de que Moisés se dividió el mar rojo pero yo pero después de crecer y después de tener más años mientras yo me encontraba con mucha gente me preguntó me preguntaron que por qué se como puedo como podía dividirse el mar rojo en cambio en mi caso yo siempre dudaba que como podía recuperar la salud por el medicamento porque yo siempre crecía en la fe pero la gente mundana a ellos es difícil creer las obras milagrosas por su conocimiento y teoría como se dividió este gran mar rojo por el viento cuanto fuerte estaba este viento gracias a Paso Pisma hemos aprendido bien este proceso y mientras escuchamos la prédica de Paso el Príncipe también hemos experimentado el espacio espiritual para que podamos creer este hecho de mar rojo de todo nuestro corazón pero si explican a las personas mundanas es muy difícil creer de su corazón porque su pensamiento no concuerda porque el hecho de que se dividió este mar rojo no concuerdan con el pensamiento de las personas mundanas es muy difícil creer José quien es un décimo hijo de Jacob se vendió a los ismailitas tras entrar a Egipto por fin llegó a ser el señor de la tierra de Egipto luego de que los 70 miembros de la familia de Jacob habían entrado al Egipto para conseguir los alimentos los israelitas se quedaban en aquel país durante 400 años han esperado un salvador mientras han vivido como esclavo y luego de encontrarse con Moisés salieron de Egipto para ser guiados a la tierra que fluye leche y miel con mucha felicidad ellos alababan a Dios el Padre después de salir de Egipto sin embargo luego de pasar unos días se dieron cuenta de que los ejércitos de Egipto les siguieron para matarles y el mar rojo se extendió ante ellos entonces ellos se enfresieron olvidando el tiempo de alabar a Dios se reprocharon a Moisés diciendo que la vida en Egipto habían sido mejor dijeron que Moisés los llevó para matarles Moisés estuvo para ser matado pero si Moisés se hubiera reprochado a Dios diciendo tal vez como ¿por qué me dio esta dificultad aunque yo obedecía siempre? ¿quiere que yo seré matado por ellos? si Moisés se hubiera reprochado a Dios así ¿qué habría pasado? sería muy difícil ver las obras milagrosas de Dios sin embargo Moisés obedeció tal como nuestro padre lo ordenó con fe si hubiera tenido un poco pensamiento carnal se habría preocupado por la posibilidad de que los israelitas podían matarlo en el caso de que no serviría el mar rojo en aquel entonces el pueblo israel lo amenazó como si matara a Moisés y a Arón por las piedras si no tuvieron el mar rojo pero nuestro Moisés creó fielmente las palabras de Dios y obedecía tal como dijo el padre Dios fuera de esto hay muchas ocasiones que no podíamos imaginar según nuestro pensamiento supongamos que un profeta les ordenó que diera una vuelta por el monte Nam que está en el centro de Seúl por seis días y que diera siete vueltas en el séptimo día para que se derrumbiera el monte entonces ¿cuántos miembros se derrumbó ¿cuántos miembros hay muchos milagros en la Biblia luego de dar la vuelta por el castillo de Jericó se derrumbó dicho castillo cuando tocó la piedra nacía el pozo y las aguas de marra se convirtió en las aguas dulces pero nosotros hemos experimentado muchas veces esas obras milagrosas en nuestra iglesia como obedecian en la situación que fue difícil hacerla se manifestaban las obras milagrosas en la obediencia reconocida por Dios hay muchas cosas que no pueden entender según nuestro conocimiento y teoría y que nos impiden obedecer pero los que tienen la fe pueden obedecer entonces una vez que obedezcan nuestro padre le manifestará la obra milagrosa viendo su fe no obstante a la gente mundana les es difícil entender sino ellos piensan que nosotros somos ridículos ¿por qué? porque ellos no habían experimentado el mundo espiritual de todas maneras ¿qué tipo de bendición podremos recibir cuando obrezcamos en la situación difícil? al ver las obras manifestadas con la obediencia se puede crecer la fe y se agrandar el corazón viendo las obras milagrosas de Dios podemos reconocer que todo es posible por el poder de Dios no por nuestra propia fuerza a medida que se convierta más humilde y obrezcan según la palabra de Dios se puede agrandar el corazón entonces ¿cuál es la razón por la que los seres humanos no pueden obrecer bien? porque la gente que tiene límite a veces de conocimiento experiencia y manera de pensar pueden pensar bajo su límite el hermano que recibió el bautismo del Espíritu Santo durante esta reunión especial de oración él también tenía mucho pensamiento carnal aunque había ayudado varias veces pero Padre Dios le permitió recibir el fuego del Espíritu Santo continuamente entonces qué gracias hemos recibido a través de esa iglesia hemos recibido tantas gracias en esa iglesia debemos recordar eso según nuestro testimonio de hemos visto que nuestro Padre Dios y pastor principal dirige hasta el clima y temperatura por el poder de recreación hemos experimentado muchas veces es eso eso no para los creyentes Dios es el creador que creó toda la naturaleza y él es omnisciente y omnipotente que puede dirigir la historia la vida y la muerte el Dios creador es nuestro padre él siempre está con nosotros cuando le pidamos siempre no está la respuesta antes cuando yo estaba en el proceso de transformarme yo me arrepentía muchas veces que no había podido creer en Dios realmente antes yo pensaba que yo me esforzaba mucho a creer en Dios y nunca había pensado que yo no creía en Padre Dios sin embargo en lealidad según mi propio pensamiento y según mi límite yo tenía siempre pensamiento negativo por eso yo tardaba mucho a mí me tardaba mucho tiempo para transformarme entonces desde ese punto yo reconocí que creer en Dios es no tener pensamiento carnet según el testimonio de mamí me de hoy aunque ese diácono se trataba mucho se esforzaba mucho para entrar al espíritu no podían hacer con facilidad pero una vez que dejó a sí mismo podían lograrlo cuando depende del pastor principal siempre que se usan el pensamiento carnal se tardaría más tiempo para transformarse entonces espero que ustedes puedan quebrantar todo pensamiento carnal para avanzar más nuestro Padre es omnisciente y omnipotente yo oraba así siempre yo siempre confesaba que Padre es omnisciente y omnipotente todo es posible en Dios pero en mi vida cotidiana siempre estaban sufriendo por el pensamiento carnal y por mi capacidad débil pero yo me arrepentía mucho por no depender de Dios entonces si hay algunos que sufrían como yo espero que puedan arrepentirse en total una vez que quebrantan el conocimiento la manera de pensar la experiencia teoria el pensamiento carnal pueden recibir la fe y la fuerza de obedecer así puedan manifestar la obra de Dios en marco capítulo 9 versículo 23 dice Jesús le dijo si puedes creer hay que creer todo le es posible no podemos hacer nuestra propia fuerza sino en nuestro Padre Dios podemos hacer todo en Juan capítulo 15 versículo 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho si nuestro Padre se acompaña con nosotros podemos hacer todo entonces cuál es el unir con Padre Dios es desechar toda la maldad en nuestro corazón si hacen así el Señor puede estar en nosotros también podemos quedarnos en el Señor hay que desechar el pensamiento carnal terquedad amor propio autoconcepto propia teoria deberíamos quebrantar todo en la segunda reyes capítulo 5 hay un hombre que se llamó Naaman él era general de soldado de Aram pero tenía la lepra tenía mucha famosa mucha fama y fue reconocido por su rey pero por caso la lepra no podía sentir la felicidad como el testimonio de hoy aunque tenía bastante el testigo de hoy tenía bastante riqueza y estudiaba muy bien y tenía ambiente perfecto pero por causa de la imperio incurable él no pudo sentir ninguna felicidad y quiso suicidarse suicidar es decir sintió gran dolor mental así aunque Naaman tenía bastante potestad no podía sentir el testigo de hoy también estudiaba muy bien pero no tenía sueño no tenía meta de la vida Naaman tenía mucha fama y tenía mucho dinero pero por caso de la lepra no podía sentir ninguna felicidad ni gozo así tenía preocupación pero un día a través de una criada oyó una noticia de un hombre de dios en el Naaman y se preocupaba mucho por la lepra y eso oyó la palabra de una criada pero cuando visitó la casa de Eliseo no salió de la casa solamente envió un criado y dijo entra en río jordán siete veces Naaman tenía gran riqueza y potestad y eso sintió gran pero perdón y Naaman estaba enfadado un poquito pero luego quebró su orgullo y arrogancia y luego obedeció Naaman tenía ese tipo de corazón tan humilde por lo cual podía oír la opinión de sus criados eso gracias a esta humildad Dios Padre pudo curar a él ya que tenía el corazón manso y pudo aceptar la opinión de sus criados eso obedeció y entró en el río jordán siete veces gracias a esa obediencia experimentó la obra de Dios así cuando quebrantamos cuando quitamos la maldad de nuestro corazón y cuando quebrantamos podemos huyernos al Señor y podemos recibir la respuesta en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que nos dejara ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar y así cuando obedecemos Dios Padre estará con nosotros y podremos hacer todo lo que no podíamos hacer por nosotros mismos entre los profetas de Abraham a través de Abraham nosotros yo quiero explicar sobre la bendición para Abraham a través de su obediencia a través de la obediencia de Abraham nosotros queremos yo quiero examinar a nosotros mismos para perfeccionar nuestra obediencia Dios Padre quiso elegir a Abraham como un padre de la fe y luego llamó a él como amigo de Dios y así Abraham pudo unirse al Dios entonces para obedecer a Dios qué tipo de obediencia mostraba Abraham primero él abandonó todo suyo en este capítulo 12 versículo 1 al 3 dice Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra con esta palabra Abraham debía abandonar todo suyo su tierra su familia su terreno debía abandonar todo para obedecer y creo que los miembros también la mayoría de ustedes después de conocer al pastor principal y conocer nuestra iglesia mamín y ustedes también debían abandonar muchas cosas por ejemplo amigos simultáneos y por eso quieren evangelizar a ellos pero cuando no pueden evangelizar no quieren tener más la reunión con sus amigos simultáneos además siempre quieren mutarse cerca de la iglesia también cuando elige el puesto de trabajo quiere trabajar acerca de la iglesia para también para tratar de guardar el día de reposo trabajando nosotros podemos hacer así porque hemos visto el gran milagro de Dios Padre a través del pastor principal pero Abraham no podía tener este tipo de experiencia sin esa experiencia él podía obedecer a Dios Padre hebreos hebreos capítulo 11 versículo 8 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba es decir nosotros ya sabemos la meta de nuestra obedecia pero Abraham no sabía del futuro solamente sin adivinar nada solamente obedeció al mandato de Dios cuando fundó la iglesia también el pastor principal se hace el barrio donde el pastor principal vivía y está muy lejos del barrio donde el pastor principal fundó nuestra iglesia debía transbordar tres veces el autobús y tardaba casi dos horas a que momento el cura del sur no tenía buen sistema de transporte público eso tardaba más comparado con ahora ahora también tarda más de una hora a pesar de esto al obedecer a la voluntad de Dios Padre el pastor principal llegó al barrio para buscar el lugar del primer santuario cuando fundó nuestra iglesia solamente tenía siete dólares con siete dólares que puede hacer con siete dólares y creo que pueden comer una comida además esos días el café en buena restaurante en buena cafetería no podrá comprar una copa de café es decir siete dólares es un dinero muy pequeño pero con ese siete dólares fundó la iglesia es decir casi no tenía nada para fundar una iglesia no sabía dónde que vaya pero obedecer obedecer a la palabra de Dios Padre y fundó la iglesia en varios sin debán y a través de Dios y a través de eso empezó a experimentar la obra de Dios y empezó a tener un aviviento así los hombres de Dios que confía en Dios Padre recibe la prueba y abandonó todo suyo y solamente busca la voluntad de Dios Padre y confía en Dios al obedecer así Abraham pudo unirse al Dios gracias a Abraham no sabía dónde a dónde debía ir pero nosotros ya sabemos sobre nuestro futuro espiritualmente y pastor siempre nos enseña el camino correcto por ejemplo y pastor enseñaba a nosotros que debamos hacer nuestro negocio por el camino correcto y guardando la ley nacional pero a pesar de esta enseñanza algunos miembros no obedecieron por lo que tenían mucha dificultad en su negocio y así Abraham no sabía dónde que debía ir dónde debía ir pero obedeció pero como estábamos nosotros Abraham la matriz es obediencia y fue llamado como amigo de Dios ya que Dios Padre está con Abraham y bloqueó toda la dificultad y dio gran prosperidad es decir los hombres obedientes pueden abandonar todo suyo como Abraham el segundo la obediencia de Abraham es abandonar lo más precioso el hijo de su concubina Ismael se burló del hijo de Sara y Sara quiso expulsar a Ismael Ismael también era el hijo de Abraham y Abraham se preocupó mucho aunque Sara quiso expulsar ella no pudo expulsar pero un día Dios dijo a Abraham que expulsara a Ismael como la opinión de Sara entonces sin discutir nada Abraham obedeció el día siguiente ya que Dios Padre dijo Abraham pudo expulsar a su propio hijo es decir ante la opinión ante la palabra de Dios Abraham no tiene su propia opinión ni su propio pensamiento Dios como me atrevo a expulsar a mi hijo eres mi hijo es mi unigénito perdón es mi primogénito no me hagas caso si hubiera dicho así entonces Abraham no habría obedecido pero realmente Abraham expulsó a Ismael y su concubina Agar a través de esto y Dios Padre pudo realizar la provincia a través de Isaac sin dificultad además Ismael también podía tener su propia nación si hubiera estado Ismael con Isaac entonces la provincia de Dios Padre no podría realizar fácilmente a través de Isaac además cuando expulsaba a Ismael Dios Padre bendijo a Ismael también eso él también pudo realizar una nación es decir cuando obedecemos por un momento podríamos tener una dificultad por un momento pero Dios Padre y cumplirá el bien para todos y así cuando Abraham obedeció no importaba su propio hijo pero como estamos nosotros aunque trabajamos por el reino de Dios a veces ponemos primero nuestra propia familia entonces no podemos obedecer como Abraham la obediencia de Abraham es tercero no confiaba al hombre sino obedeció inmediatamente después de expulsar a su primer hijo Ismael tras curar el tiempo Dios Padre mandó pido una cosa más grande más difícil en el capítulo 22 versículo 1 al 2 dice aconteció después de esas cosas que probó Dios Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac aquí en Amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré ¿qué hizo Abraham? versículo 3 y Abraham se levantó muy de mañana muy de mañana y en el barco su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo cuando Dios dijo preparo por completo hasta la leña y se levantó de mañana muy de mañana si hubiera tenido un pensamiento carnal un poquito entonces no habría obedecido Dios dio una promesa a Abraham la prosperidad y la nación a través de Isaac los reyes los reyes a través de Isaac pero ahora Dios Padre mandó que ofreciera como holocausto para ofrecer holocausto deben matar su Isaac su hijo y deben cortar en piezas y pueden quemar pero ahora Dios Padre dijo a Abraham ¿qué haría ustedes si hubiera el lugar de Abraham Abraham podía tener a su hijo cuando tenía 100 años si hubiera ofrecido si hubiera ofrecido en holocausto entonces ¿qué acontecería? la promesa de Dios pero Abraham obedeció de no usar su propio pensamiento nunca usaba su propio pensamiento nunca preguntaba a Dios sobre esto solamente obedeció porque Abraham creyó la promesa de Dios Abraham creyó que Dios Padre guardaría la promesa que había dado además aunque mataba a su hijo Dios Padre reviviría a su hijo muerto por lo que Abraham pudo obedecer con su fe podía obedecer así también y nosotros cuando creemos podemos obedecer pero cuando no creemos no podemos obedecer Hebreos capítulo 11 versículo 17 al 19 por la fe Abraham cuando fue aprobado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito y habiéndosele dicho en Isaac de ser llamada de senesia pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde el sentido figurado también le volvió a recibir como esta palabra Abraham creyó que aunque hubiera dado el holocausto Dios Padre habría resucitado habría podido resucitar a su hijo muerto esto preparaba perfectamente hasta la niña para ofrecer a su hijo como holocausto Abraham podía creer perfectamente la omnipotencia de Dios Abraham nunca usaba su propio pensamiento los obedientes no tienen ningún pensamiento carnal 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo como esta palabra llevó todo pensamiento y nosotros debemos llevar todo pensamiento para obedecer a Cristo Abraham no tenía ninguna inquietud ni preocupación solamente obedeció con gusto por lo que preparaba hasta la leña y fuego y preparaba perfectamente nunca esperaba la fortuna y Abraham podría pensar si yo subiera al monte moría entonces Dios Padre bloqueara mi acción nunca pensaba así ofrecer holocausto es amontonar la leña ahora imaginamos esta escena y amontonar la leña y luego y atar el animal es decir a Isaac y luego debía matar con espada se debía matar a su hijo con espada y luego debía cortar en piezas y huesos y carnes y luego debía quemar hermanos si usted estuviera en este lugar de Abraham usted podría hacer así además Isaac nació cuando tenía mucha edad por lo que amaba mucho a su hijo Isaac era muy precioso creo que si Abraham pudiera ofrecer su propia vida al dolor de su hijo entonces habría hecho así creo que usted podría orar padre por favor quita mi vida el lugar de la vida de mi hijo creo que normalmente los padres pueden hacer así porque ama mucho a sus hijos Abraham también amaba a su hijo a pesar de esto Abraham toma la espada para matar a su hijo en aquel momento tampoco imaginaba que Dios Padre impediría si Dios Padre no hubiera enviado su ángel para bloquear entonces Abraham habría matado a Isaac realmente hermanos nosotros somos cristianos pero lamentablemente algunas veces esperamos una fortuna por ejemplo cuando sembramos esperamos la bendición cuando obedecemos y nosotros esperamos un crecimiento de la bendición esta es también es una acción de esperar una fortuna hermanos nosotros debemos trabajar fielmente por amor a Dios nosotros nosotros debemos cambiar y sembrar ya que amamos a Dios Padre no debemos esperar el resultado de bendición pastor no se enseña que debamos hacer algo para recibir la bendición pero pastor mismo pastor mismo nunca hacía algo bueno para recibir la bendición solamente hacía todo ya que ama a Dios Padre es decir sembrado mucho no para recibir la bendición sino agradece agradece a Dios Padre también agradece siempre por la bendición hasta los miembros y crecimiento de la vida de los miembros es decir siempre agradece a Dios Padre tan solo agradecer sembraba no esperaba nunca la bendición a través de aquel y la ofrenda pastor principal es así nosotros somos desiguales dice Abraham cuando subió al monte moría nunca hablaba con nadie nunca hablaba con su esposa Sara si hubiera dicho a Sara Sara tenía gran envidia y eso expuso a Ismael y a Agar eso si hubiera dicho a Sara Abraham que acontecería que habría acontecido creo que Sara y guardaba habría guardado a Isaac a propósito Abraham quería obedecer perfectamente eso llevó dos criados hasta el monte pero no subió juntos a que momento llevaba la leña y eso naturalmente los siervos debían llevar la leña pero dejó a dos criados bajo el monte y eso solamente con Isaac subió al monte ¿para qué? pastor principal no se explicó hermanos cuando teníamos poca fe nosotros no podíamos ayudar a pastor principal con nuestro pensamiento para nosotros no estábamos adecuados no estábamos de acuerdo con la opinión del pastor principal es decir no podíamos ayudar y así y los criados de Abraham no tenían buena fe por lo que no sería útil para Abraham ellos no tenían fe por lo que cuando Abraham quería matar a su hijo esos dos criados y bloquearan obstaculizarán y impedirían a Abraham diciendo Dios te dio ese hijo cuando tú tenías cien años ¿cómo te atreves a matar a su propio hijo? digamos que estuviéramos en el lugar de los criados entonces ustedes también impedirían a Abraham al saber esto Abraham no quiso acompañar con dos criados hasta el monte solamente pensó en la palabra y ordenanza de Dios Padre y obedeció en silencio además no posponía nunca sino titubeaba solamente obedeció inmediatamente ¿cómo podía hacer hacia Abraham? ¿por qué Abraham realmente tenía una confianza en la bondad de Dios? es decir Abraham creyó que Dios Padre siempre manda lo bueno para Abraham hace tanto Abraham tenía confianza en Dios Padre por lo que de parte de Dios también confiaba a Abraham y pensaba como un amigo de Dios cuando 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 príncipe fundó la iglesia mamén a que muestra sus tres hijas casi murió por causa de gas de carbono y pastor príncipe nunca esperaba que tres hijas vivirían eso subió al altar y oró a Dios Padre con agradecimiento diciendo que Padre gracias porque mis tres hijas murió y podría ir al reino de los cielos y no sufriría en la tierra más y luego y oró por tres hijas gracias a esa oración tres hijas vivían otra vez en aquel momento pastor principal y nunca imaginaba que tres hijas pudiera vivir otra vez solamente y creyó que Dios Padre siempre daba a él buenas cosas por lo que podía agradecer a Dios Padre gracias a esa experiencia nosotros podíamos confiar al pastor principal más y así como pastor principal Abraham tenía 100% de la confianza en Dios Padre por lo que obreció 100% Dios Padre también amaba mucho Abraham amaba mucho y eso llamó Abraham como un amigo supongamos que un presidente llama a un hombre como un amigo hermanos ahora tenemos una situación muy complicada aprovechando porque recientemente una mujer la amiga de la presidenta anterior tenía gran potestad y hacía demasiadas cosas por causa de esto despedimos a la presidenta anterior a propósito si un presidente y normalmente los amigos de presidente tienen gran potestad puede hacer muchas cosas Abraham era amigo de Dios por lo que espiritualmente tenía gran potestad ahora el Dios llamó a una criatura Abraham como un amigo es una gran gloria Abraham tenía bastante fe y eso pudo ser el padre de la fe y el origen de la bendición Dios Padre dijo ya conozco que tememos perdón Dios Padre dijo ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único hasta que aumenta Abraham obedeció mucho perfectamente pero últimamente obedeció y abandonó hasta su propio hijo unigénito a través de esta prueba al pasar a esta prueba Dios Padre empezó a reconocer su amor a Dios Padre y Dios Padre dijo continuamente ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo y tu único hasta que un momento obedeció mucho y eso mostraba su temor hacia Dios pero después de ofrecer su hijo Isaac Dios Padre reconoció perfectamente su fe y dijo continuamente la bendición Dios Padre dijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que es a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz cuando Dios Padre bendijo antes siempre hablaba la condición para recibir la bendición pero después de pasar la prueba del holocausto de Isaac Dios Padre nunca decía sobre la condición hablando sobre la bendición es decir dio la bendición incondicional antes de esa bendición recibió bastante bendición pero después de pasar a esta prueba Abraham recibió más bendición ¿qué tipo de bendición recibió Abraham? Abraham tenía gran potencia por lo que los reyes no podían ignorar Abraham por ejemplo el faraón y el rey de Salam Melchizedek y los reyes de Filisteos antes de ofrecer a Isaac recibió gran bendición pero después de ofrecer a su hijo Isaac en el holocausto recibió más bendición cuando estaba en la tierra de Filisteos y los pastores de Abimelech el rey de Filisteos extorsionó el pozo de Abraham pero después de ver la obra de Dios que estaba con Abraham ellos vino a Abraham y pidió un pacto de paz cuando Abraham prendió a Abimelech sobre la extorsión de sus pastores Abimelech pidió perdón Abimelech era un rey de Filisteos Abraham pero Abraham reprendió a este rey Abimelech a pesar de esto Abimelech pidió perdón porque tenía un temor y quiso tener un pacto de paz con Abraham y además gracias a Abraham su sobrino Lot también recibió la bendición ellos no podían estar juntos cuando él fue cautivado en la guerra Abraham llevó 318 soldados que tenía en su casa para hacer la guerra para salvar a Lot y luego ganó en la guerra y recuperó Lot y su familia en esa escena nosotros podemos adivinar la bendición de Abraham los soldados tenía 318 soldados para salvar a Lot para soportar los alimentos de esos soldados debía pagar más de 150 mil dólares porque 318 y si come tres veces al día entonces deben preparar y 954 platos es decir 954 platos deben preparar al día si contamos el precio de un plato 5 dólares entonces casi 5 mil dólares necesitaba es decir al día deben preparar 5 mil dólares es decir y al mes debía preparar 150 mil dólares además excepto esos soldados tenía otros criados para mantener su casa y su familia además sus criados también tenían su propia familia por lo que la bendición y riqueza de Abraham era tan grande creo que puede ser un tipo de jefe de engolomerado ya si Abraham recibió gran bendición además después ofrecer a ofrecer a Isaac recibió más bendición el texto de antes de entrar en espíritu y era rico pero después entre espíritu podía recibir más bendición porque gracias al control de temperatura y clima de pastor principal él pudo recibir más bendición en su negocio la viera ahora recibió la familia no podía tener su propio hijo pero recibió la bendición de Isaac y luego podía tener más siete hijos más a través de concubinas y así recibió bastante bendición de descendencia hasta 99 años no podía tener ningún hijo pero después de terminar la prueba y después de ser amigo de Dios y no importaba la edad vieja si no tenía muchos hijos luego y Abraham repartió su riqueza a sus otros hijos para que ellos pudieran apartarse de Isaac porque ellos si hubiera estado con Isaac siempre entonces habría tenido una discordia también recibió la salud la bendición porque podía vivir hasta 155 años 175 años además no tenía enfermedad solamente falta de energía murió excepto esto recibió la bendición espiritual porque Dios Padre nunca escondió el futuro ante Abraham enseñaba a Abraham que su descendencia vivía como esclavo en Egipto por 400 años todas esas bendiciones que recibió Abraham al ver esto nosotros podemos sentir que Dios Padre realmente ama a los obedientes y dar la bendición a los obedientes Juan capítulo 1 versículo 2 dice amados yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas salud así como prospera tu alma y así a través de la santificación de corazón habrá recibido esta gran bendición excepto esto y obreciendo la palabra y muchas personas recibieron la bendición en la Biblia por ejemplo la viuda debía morir por causa de la sequía pero cuando obreció a elías y podía recibir bastante y abundante aceite y harina esta viuda solamente tenía poquito alimento pero ayudo primero al profeta elías cuando obreció así y podía soportar abundante alimentos hasta terminar la sequía la obediencia es la bendición cuando obedecemos recibe la bendición cuando obedecemos cuando tenemos la obediencia agradable a dios padre en varios campos de la vida recibimos la bendición cuando dios padre pero cuando pasó el punto nuestra iglesia mamí el primer santuario era demasiado pequeño porque tenía bastante aviamiento drástico por lo que debía mudar el santuario a que no tenía bastante dinero para construir ni podía construir pero un día dios padre mandó una cosa dios padre dijo a pastor principal que construyera un santuario provisional sobre una azotea de edificio además aquel edificio no es de nuestra iglesia a que momento yo tenía 11 años por lo que yo puedo recordar había un mercado acerca de nuestra iglesia y sobre aquel edificio de mercado dios padre mandó que construyera una iglesia un santuario provisional a que yo era niña por lo que no sabía sobre la ley nacional solamente yo también llevaba ladrillos para construir un nuevo santuario sobre la azotea de aquel edificio apuro trabajaba muy clientemente pero si construimos un poquito entonces los funcionarios venían para deshacer aquellos ladrillos entonces nosotras lloraban mucho y luego empezábamos a construir otra vez entonces funcionarios venían otra vez repetía este proceso muchas veces si hubiéramos pensado claramente entonces el pastor principal no habría podido obedecer porque el pastor principal es muy obediente tiene escuelas muy manso eso siempre quiere guardar la ley también la ley nacional también por lo que no quiere violar la ley nacional el pastor principal no puede ni imaginar pero cuando dios padre mandó así pastor principal empezó a construir un santuario provisional sobre la azotea de otra gente obreció una vez dos veces tres veces construía y los funcionarios venían otra vez otra vez para deshacer levantar otra vez fue un gran recuerdo a través de ese proceso con varios procesos complicados nosotros podíamos mudar al santuario más grande según el carácter del pastor principal no podía violar la ley pero a pesar de esto obedeció al mandato de dios padre y obedeció por completo gracias a esa obediencia dios padre abrió otro camino de bendición y eso en aquel momento nuestra iglesia pudo conseguir otro santuario tan grande ya que obedeció y nosotros la iglesia también pudo tener el santuario más grande y a través de la obedecia del pastor principal nosotros pudimos curer hasta ahora es decir no nosotros mismos sino nosotros ponemos nuestra fe sobre la fe del pastor principal y gracias a esto recibimos la bendición es la nuestra vida pastor principal obedeció por con a dios padre y como pastor principal nosotros también debemos obedecer a dios padre espero que todos ustedes puedan obedecer y invitar de pastor principal en su obediencia y recibir la bendición quiero decir la conclusión como palabra de hoy aunque la biblia dice se comprese jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se abrazca las palabras de jehová ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosera de los carneros porque como pecado de alienación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación nosotros dios padre agrada más obediencia más que holocaustos debemos obedecer a dios padre en cualquier momento en cualquier situación la obedecer de abraham el primero es abandonar todo suyo el segundo abandonar lo más precioso el tercero no confiaba a los hombres sino obedeció inmediatamente a través de obediencia en acción recibió gran bendición física y espiritual hermanos hermanos hoy en día mucha gente trabajando para el reino de dios no puede obedecer a la palabra de dios porque tiene su propio pensamiento su propio carácter su propio pensamiento aunque no era así algunos no obedecen por causa de la pereza la biblia dice la biblia dice si alguno no quiere trabajar tampoco coma excepto esos perezosos algunos no quiere obedecer por causa de su propio pensamiento tal persona siempre busca su provecho primero pero los obedientes no hace hace si ama a Dios siempre busca la manera de obedecer pero cuando obedecemos así nosotros podemos quebrantar nuestros propios pensamientos y así podemos experimentar la obra de dios y muchos miembros todos ustedes deben obedecer así y para agradar a Dios Padre yo espero así en el nombre del Señor de Cristo mañana veremos al pastor principal espero que todos ustedes puedan obedecer a la palabra del pastor principal y reciba la bendición que Dios Padre da a nosotros a estar el pastor principal estando con el pastor principal reciba mucha bendición gritando la palabra de hoy y oramos juntos aboraham 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 ahora recibamos la oración por los enfermos por favor coloquen su mano en la parte enferma o atolorida del cuerpo y si no está enfermo por favor coloquen su mano sobre su pecho para recibir esta oración con fe